no Antonio no hagas eso no he dicho que no deja eso ahora mismo no Antonio no hagas eso déjalo ahora mismo no puedo no puedo resistirme hola chicos como estáis espero que estéis muy bien en este vídeo tenía pensado subir algo realmente épico pero al final no he podido terminar ese vídeo pero tranquilos que pronto lo veremos en este vídeo vamos a hacer algo realmente interesante y útil para muchos de vosotros pero antes voy a comentaros un poquito cómo está la cuarentena aquí en España y es que si sales a la calle bomba multa y no es de extrañar ya que está en nuestra mano poder pararle los pies al virus quedándonos en casa así que es responsabilidad de todos y si nos jode no poder salir de casa pero en casa podemos hacer miles de cosas y miles de aventuras increíbles así que quiero compartir con todos vosotros cómo he ido esquivando un poco estos malos momentos por si os puede ser de ayuda seguramente muchos de vosotros recordaréis la playstation de 100 euros y os aseguro que me ha salvado un poco la vida y es que no tenía prácticamente ningún juego para la consola y en esta cuarentena he comprado unos cuantos juegos de segunda mano a muy buen precio estos son de los que me han ido llegando tienen que llegar me unos cuantos más pero sin prisas uno es el life is stranger the last of us Tekken 7 y este lo pille para hacer unas pruebas con emulador el vellón dos almas ahora estamos yo y mi novia enviciados al Tekken 7 porque nos gusta picarnos ahí un poco de duelo siempre pues está bien y entretiene y bueno mi novia tiene una técnica increíble para este juego y me gana casi siempre y es esta toca todos los botones y me revienta en serio ala 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 oh estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto oh oh no podemos salir a la calle pero podemos viajar a mundos increíbles gracias a los videojuegos este juego en concreto también podemos jugarlo sin problema en pc de hecho lo probé en la playstation uno más potente del mundo que es súper liviana es un hardware realmente básico y funcionaba muy bien pero yo no sé cómo lo hace mi novia le estoy dando un palizón y me gana ya está a la mierda pero que esto que es esto que es abusona ya está ya está lo dejo me voy a jugar al contento y ahora se viene lo chido y es que os voy a recomendar cinco juegos cinco juegos bastante interesantes para disfrutar en esta cuarentena y os voy a pedir a cambio cinco juegos que me comentéis abajo en los comentarios el primer juego que os voy a recomendar es ni más ni menos que fahrenheit no sé si lo conocerás pero es un juego chulísimo en castellano doblado que es una pasada y que cualquier persona puede jugar ya que este juego funciona hasta en un teléfono móvil en una calculadora y en una tostadora y lo mejor de todo es que lo podemos encontrar en un link mega súper barato también podemos comprar en páginas como g2a o sitios de case ya que creo que también está en steam la historia es realmente interesante y misteriosa el protagonista se despierta en un cuarto de baño y hay un cadáver todo indica que ha sido él pero él no lo recuerda así que tendrá que descubrir qué es lo que está pasando muy recomendado el segundo juego es max pain no lo has jugado no lo conocías pues es una obra de arte de hecho creo que es uno de los más divertidos que he jugado en mi vida acción historia venganza tiempo bala bueno una locura y además con toques de humor no te recomiendo que compres la versión de steam ya que esa está en inglés no está doblada al castellano lo que significa que no disfrutarás del juego en su máximo esplendor la versión pirata está modificada y han incluido los audios que venían en la versión de playstation 2 lo que significa que la versión pirata es mejor que la que venden en steam un juego para disfrutar y que te recomiendo el siguiente juego es heavy rain este juego era exclusivo de playstation 3 pero hace poco salió la versión de pc y la verdad es que es una obra de arte de hecho creo que hay pocos juegos como este lo jugué con mi novia no lo pasemos prácticamente en dos días gráficos muy buenos y además empecé no consume apenas recursos no necesitas un pc master race para correrlo y tiene una historia apasionante y momentos muy tensos si lo juegas me lo agradecerás el siguiente juego es uno de mis preferidos y tenía que meterlo en la lista es hard life 2 no lo has jugado estoy seguro que sí seguramente casi todos vosotros os lo habéis pasado la historia es sublime una historia rodeada de simbolismo cuarentena un mundo gobernado por alienígenas y la resistencia la resistencia que intenta luchar contra ese gobierno subyugado a los combine bueno si no lo has jugado es momento de darle unas cuantas horitas te lo recomiendo y estoy seguro que si no lo has jugado nunca y lo juegas me lo agradecerás el siguiente juego es otro de mi lista de favoritos y es ni más ni menos que haga of empires un juego que rueda en cualquier ordenador un juego que si lo juegas quedarás enganchado ya que con pocos conocimientos podrás crearte tu propio imperio yo lo veo algo así como el ajedrez moderno una pasada si juegas en red local online y además han sacado una versión remasterizada hace poco tiempo puedes jugarlo en 4k es un juegazo que quería meterlo en esta lista así que familia estos son los cinco juegos que quería recomendaros por favor os pediría que abajo en los comentarios me dijerais vuestros cinco os leeré a todos seguramente cogeré alguno para poder disfrutarlo estos días ya que os aseguro que esto va para largo además quiero recomendaros dos servicios aunque casi seguro que están colapsados y es que bueno os pongo en contexto un suscriptor me dijo que jugaba quería jugar a fornite le iba el fornite a 10 fps quería mejorarlo para sacar unos cuantos fps más y después de decirme sus especificaciones le dije que se olvidase que tendría que cambiar piezas y quería mayor rendimiento o que podía jugar en geforce now eso hizo un geforce now y de 10 fps pasó a 120 fps en épico estoy seguro que si seguís el canal desde hace tiempo conocéis este servicio tan solo quería recordaros para aquellas personas que lamentablemente no pueden jugar y que lo están pasando mal o difícil en estos momentos pues que pueden utilizar este servicio geforce now aunque si no me equivoco no es suscripción de pago actualmente ya que está colapsado la suscripción gratuita si podemos usarla que es una hora al día también recomiendo playstation now y es que nos permite jugar juegos de playstation 3 y playstation 4 con una sola suscripción es como geforce now pero de juegos de playstation hay varios juegos bastante interesantes y si tienes buen internet esto puede ser una opción si tu pc es una mierda lo importante es si te quedas en casa que lo pases bien estos últimos días he estado utilizando muchísimo el servicio de cashback de letyshop y es que ahora han aumentado el porcentaje con la promoción quédate en casa un montón de tiendas que podemos usar en cuarentena y entre las cuales varios de los que más utilizo como es g2a en eva y cash converter de hecho todos los juegos físicos que he comprado han sido en cash converter ya que además de enviar en cuarentena tener buenos precios y gran cantidad de stock tienen juegos que son difíciles de encontrar además están haciéndoles tratamientos de higienización para que no tengas ningún problema lo mejor de todo esto es que el servicio de t-shop es totalmente gratis tan sólo necesitas un email para poder crearte una cuenta y una extensión abajo la descripción te dejo cómo hacerlo de hecho con la pasta que ahorrado con estas compras tengo dinero suficiente para comprar por ejemplo 10 fahrenheit el primer juego de la lista recomendado totalmente en español y que funciona en calculadoras sí sí 10 para las personas que comenten en este vídeo comentando cinco juegos que te gustaría jugar así que familia agradecería esos comentarios para que las personas que no saben qué jugar aprovechen su tiempo en esta cuarentena un saludito a todos y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo y'all